Inés Monset y equipo nos ayudan a reflexionar sobre el rol de las mujeres en arquitectura. La columna Un Día, Una Arquitecta. Fieles a su instinto, las mujeres arquitectas revelan sus destrezas. Un Día, Una Arquitecta. Detrás de toda gran arquitecta, hubo un hombre firmando sus proyectos. Arrancamos la columna quincenal de Un Día, Una Arquitecta. De la mano de la arquitecta y docente universitaria, Ana María Pinzón Romero, que está conectada en vivo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo y por conectarte para esta columna de Un Día, Una Arquitecta. A ustedes por la invitación y especialmente a Inés Monset, que nos puso en contacto. Por supuesto, les mandamos un gran abrazo a Inés Monset. Y bueno, Ana María es docente, como decía recién, y ha creado la página arquitectascolombianas.co y trabaja también como editor en jefe de A57 Arquitectura en Colombia. Dos proyectos editoriales que, bueno, son como una mamushka de proyectos editoriales, porque está uno dentro del otro, pero, bueno, podemos arrancar a contextualizar un poco cuál fue tu vocación, Ana María, de iniciar con A57. Pues yo creo que desde inclusive la universidad, yo siempre tuve un interés especial en la investigación y en escribir y en la gestión. Y creo que por eso eventualmente terminé armando el proyecto de A57, pues que A57 es de arquitectura, una cosa súper obvia, y 57 porque es el indicativo de Colombia en el mundo. Cuando tú marcas el teléfono en Colombia, pues tienes que poner el indicativo que es 57. Y era un poco también hacer esa reflexión de mirarnos hacia adentro, tanto en la misma arquitectura que hace uno y hacer la reflexión sobre la arquitectura que se hace en Colombia y que hacen los colombianos, y bueno, como todo ese discurso y esa dificultad que hay para definir ese tema en particular de lo local. Y también pues para obviamente publicar información como para crear comunidad en la arquitectura en el país, ¿no? ¿Desde cuándo data? Esas son las intenciones. ¿Desde cuándo data A57? Vamos a comentar a la audiencia que puede encontrar a A57 en www.a57.org y es un blog, una página bien interesante con mucha información. ¿Cuántos años tiene esta página de trabajo? De hecho la página inició como un blog en 2008 y también tuvo una circunstancia bien importante que fue la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Humanismo en Medellín en el 2009. Y digamos que ya arrancamos con mucha fuerza ya como haciendo un portal un poco más ambicioso. Claro. Y pues ahí vamos, pues hemos estado desde ahí, digamos, trabajándole al tema. Y en ese momento, pues lo digo de lo chistoso y quiero yo a Bogotá. La arquitecta Ana María tiene, toco el bajo, es bajista de una banda, Juan José, que se llama La Paralela, digamos, para generar una vinculación directa con nuestra profesión. Y en la historia, digamos, allí de Facebook, de La Paralela, dice que explora las intersecciones entre la música, la arquitectura, el diseño y la cultura popular. Contame el proyecto de esta banda de rock, que me parece súper interesante. Bueno, todo también arrancó un poco en La Paralela porque todos somos arquitectos y diseñadores. Ajá. Entonces, también el chiste un poco era, pues, usemos un instrumento que se afina a todos y terminó siendo La Paralela. Y además porque es La Paralela y la banda es nuestra vida paralela, ¿no? Claro, claro. A la arquitectura y el diseño. Entonces, digamos que era como, casi como chiste interno y eso terminó siendo La Paralela. Y lo bonito del ejercicio de La Paralela es casi como un ejercicio experimental. Ajá. Encontramos unas fotografías de una fotógrafa acá de Bogotá que se llama Susana Carré. Sí. Y entonces teníamos como la base musical de las canciones y entonces luego mirábamos la foto y la letra surgía a partir de la foto. ¡Wow! Entonces ha sido como un ejercicio ahí interesante como de combinar. Ahorita también estamos participando para una convocatoria que crucen los dedos. Ojalá no la ganemos para que tiene que, que estamos esperando, experimentando, haciendo como un proyecto interdisciplinar con momentos, digamos, importantes en la historia de la ciudad. Y pues, entonces tenemos este proyecto que se llama Tiempo de Ruido, que es sobre un acontecimiento en 1787, no, 1687, que se llamó El Tiempo de Ruido. Y es pues como contar la historia del, digamos, del acontecimiento que no se sabe además qué fue, pues a través también de la música y pues de la banda. Y vamos a trabajar también a trabajar con Susana y con una persona que maneja video. Pero bueno. Felicitaciones, felicitaciones por estos proyectos, felicitaciones por estas iniciativas. Realmente un gusto poder charlar contigo. Y cuando hagan la gira latinoamericana aquí por Sur de América, los recibiremos aquí en la radio para tocar en vivo algún temita con la paralela rock de allí de Bogotá, Colombia. Estamos hablando en la columna Un Día en Arquitecta con la arquitecta colombiana Ana María Pinzón Romero. Aquí le mandamos un fuerte abrazo y desde ya le agradecemos la comunicación. No, a ustedes muchísimas gracias y anímense a venir. Ahí va. Y de verdad que nosotros seguiremos con los brazos abiertos. Poli, toma nota de producción que nos están invitando a Bogotá. Tony, no sé si vos querés ir viajar también. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que prontamente este equipo de producción salga a hacer alguna cobertura de alguna bienal allí en Bogotá. Sería una hermosa aventura. Así que desde luego hacemos Couchsurfing allí con los chicos de la paralela que ya está todo hablado. Exactamente, Bogotá y Medellín porque pues arquitectos colombianos como también la hace es Bogotá-Medellín. Entonces también ahí los llevamos de paseo a Medellín. Me encantó la idea. Ana María, te mandamos un fuertísimo abrazo. Saludos a las compañeras y compañeros por allá. Y estamos en contacto prontamente. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Para construir un buen edificio se necesita un proyecto, talento y un poquito de suerte. Para construir un buen programa de radio se necesita lo mismo. Arquitectos al aire. Todos los sábados. Por Radio Universidad. Lo del talento, después lo hablamos.